¡Hola y bienvenidos fans de RebioGames! Soy Levillator y estamos aquí en la luna, en... Me iba a decir Darksiders, no sé por qué. En Wolfenstein, continuamos donde lo dejamos. Por aquí, planean campos de trabajos forzados en la luna. ¿En serio? Berlín, 15 de noviembre de 1960. Deiter Land, jefe del proyecto de la base lunar, nos ha revelado hoy los nuevos planes para la construcción de campos de trabajos forzados en la luna. No solo podemos sacar de la tierra los elementos más indeseables de nuestra sociedad, lejos de ciudadanos decentes, sino que además podemos poner estos degenieros a extraer Wolframita. Claro, Land, cuando lo ha hablado por teléfono esta mañana. Wolframita, un lado material que hasta ahora se ha encontrado en la luna, se extrae por actualidad mediante drones teledirigidos. Pero el proceso es lento y ineficaz. Los nuevos campos de trabajo forzados se construyan en pozos mineros subterráneos y costados con una tecnología... Madre mía, qué bestia. Bueno, sí, ¿no? Que... Están locos, me van a hacer campos nazis en la luna. Wolframita, eso que es. Vacuum Closet. Eh, energía. Ay, no tengo nada, ¿verdad? Es un centro comercial, más que la luna, ¿eh? Esto se abre. Bien, ya, ya. Vaya, yo sé que es mi huevo. Esto me ha convertido en mutante. ¿Ya ves? ¿Qué trasto? Ya, ya. Algo de metralla. En la cabeza, claro. Se ha desbloqueado una ilustración, base lunar. Ay, hit. Ah, puedes hacerle así. Solo a ese. Y puedes pasar de él y dejarle ahí todo el juego. Vuelves. Cuando te lo has pasado y lo ves ahí. Ah, mi equipaje, tío. Este de estar por aquí, ¿no? Han hablado de mí. Equipaje. ¿Dónde estás, equipaje? Ah, aquí estás, equipaje. Solo te has traído tu ropa. ¿Por qué? ¿Me recibís? Podría seguir disfrazando el otro. Responde, Blaskovich. ¿Sed, puede mejorar la señal? Blaskovich, ¿me oyes? ¿Cuál es tu situación? Bueno, estoy en la maldita luna. Cuidado con esa boca. Se la voy a lavar con jamón. A ver, Blaskovich. El objetivo es robar las claves de descifrado que se encuentran en el módulo de mando. Para llegar al módulo de mando tienes que encontrar un traje espacial. E ir hasta allí a pie. Ok. Por la superficie lunar. Ok. Afirmativo. Creo en ti, William. Ok. ¿Qué haces en la luna? Qué conveniente. Los trajes espaciales se guardan junto a la tibia. Deberías pasar primero por las habitaciones de la tripulación y seguir luego por los laboratorios. Qué cogido. Arma de mano. Oh. Una esta. Tira silenciador, ¿verdad? Te quiero intuir. Si me ven ahora me matan, ¿verdad? Uy. Te he liado por farda, ¿verdad? Esto parece silenciador, ¿verdad? Sí. Uy, pero mueren. Joder, mío. Esto bestia el bicho este. Necesito recargarlo. Ah, aquí hay. ¿Están muertos? Oh, mejor es fusil de francotirador, láser. Oh, vale, lo he hecho láser en vez de... Dos armas, fusiles de francotirador. ¿En serio dos fusiles de francotirador? Eso no es como muy lógico. Ah, o sea que ya no es... ¡Madre mía! Ya no es tan francotirador. No es tan fácil. No es tan fácil. Relaja, ¿eh? No te dan energía. ¿Cómo haces para ponerte un botiquín? ¡Relaja! ¡Uy! ¡Uy! ¡Comandante! ¡Uy! ¡Energía! ¡Uy! ¡Va a morir! ¡Uy! Había mucha gente. Vale, 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 vale. Tendría que intentar estar en sigilo más tiempo. ¡Hay mucha gente! Asoma por una cobertura y dispara cuando posición que encuentres sea abrumadora. O sea, que campees un poco, que no pasa nada tampoco. Que no te van a pegar. Las frases de arriba seguramente serán algo súper importante. A lo mejor es un insulto, pero jamás lo sabremos. ¡Uy! Casi me ve. Madre mía, dos balas por el casco, supongo. Bueno, supongo que no, por el casco. ¡Uy! Tx-tx-tx-tx-tx-tx-tx-tx-tx Calmado ¿eh? Vamos a calmar no todo. Eh, ahí estás Es mucho mejor, tío ¿Dónde va a parar? No se dan ni cuenta Un poco inútiles También No digo yo que no Eh, sobrecarga Cómo a mí me gusta Eh, algo de oro Yo lo quiero No veo nazis Así que voy a intuir Que no hay nadie más Había un perro por ahí Pero, ah no, no era oro Leñe, era un botiquín ¿Dónde es? Me ha dejado algo ahí, por cierto Pero bueno, no pasa nada Esto es para recargar cosas ¿Por dónde es? En plan de, hay que ir a A En teoría Pero por dónde ¿Por dónde voy a A? Por ahí voy a B Y B, no, ¿dónde está? Ya está Sigue preocupándome el perro Que he visto Pero no parece estar Vale, por aquí A ver, seguimos al rollo sigilo Y hemos guardado la parte Wow, qué bien Un dispensador de granadas Porque tenemos de estas cosas en España Por la calle Debe de haber un túnel de servicio Que vaya de las habitaciones De la tripulación A los laboratorios Busca algún modo De acceder a él, William A ver, uno menos Uuuh, eres de los gordos Esos de los que se ponen nerviosos ¿Esto qué es, tío? Ah, es gas En teoría Estas también Si vienes por detrás Lo matas En teoría No me está viendo, por ejemplo A ver Si es verdad Vale, pues no No es verdad Este si vienes por detrás No lo matas Te detecto Instantáneamente Pues nada A ver, a ver A lo mejor Es eso, ¿no? Lo del fuego Que si Que si rompes la cadena Y después disparas Que explota aquello que no veas Pero vas a ver Que si no No tengo tantas armas Como para esto De derrotar a ese Bueno, tengo granadas Tesla Pero Debe de haber un túnel De servicio Que vaya de las habitaciones De la tripulación A los laborales Busca algún modo De acceder a él William Nadie lo ha oído Y aquí si que me gustaría Cogerlo todo De hecho Aquí hay algo ¿No? Aquí o en la habitación De al lado No hace ruido ¿Sabes? ¡Hay uno dormido! ¡Ah, mira! ¡Uno dormido! No se ha enterado Ah, vale Ahí hay otro comandante Supongo que puedes pasar Por aquí Sin que te pille El hombre este ¿Verdad? ¿El otro está dormido También? ¿Se supone? ¿Debo entender? ¿Debo entender? ¿Debo entender? ¿Debo entender? Ah, por debajo Lo has matado Por debajo De la cama Uy Ojo A ver Hay que ir Por este lado Vale Y ahora Aquí es donde está El caballero El amable caballero Ya está No ha hecho nada Uy Perdón No era lo que quería hacer La verdad Uy No me ha visto Qué conveniente Qué paliza Madre mía Ah, muy bien Ok Vale Ya sé para qué sirves Esos trastos Me va a pillar Desde que lo he matado ¿Verdad? No me hagas repetir todo Tío No me hagas repetir A los dos tíos Esos Soy capaz de ir corriendo Y matarlos a lo bestia Con un disparo Del láser ese Buf Mueren todos No habíamos visto Al más láser Hasta ahora Y de pronto Todo es láser Hombre La luna Supongo que querían darle Un desaspecto futurista Pero bueno No sé Hay cuchillos Oh no Por favor Otra vez No Debe de haber Un túnel de servicio Que vaya de las habitaciones De la tripulación A los laboratorios Busca algún modo De Oh sí Súper tranquilo Mira Uno menos Mierda Sí Vas a ver Vas a ver Vas a ver Vas a ver Qué risa Ay Mierda Bati Queda uno Ahí Por ahí Un tío de estos Ya voy Comandante Joder Comandante ¿Dónde está el otro? Ah vale Allí Ah Que solicita refuerzos Vienen más De los otros No 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 Vale No tenía munición Me he quedado sin munición De lo otro Vale Vamos Vaya Eh Ne 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 Pero aquí no hay nada En teoría Para recargar Vamos a recargarla A ver Qué hay por aquí Ojo con eso Que hace boom De lo que era Wolfenstein De lo que fue Hasta lo que es Una locura Vale Aquí ese giro Va a ser complicado Nadie ha oído nada ¿Verdad? ¿Vosotros habéis oído algo? ¿Tú has oído algo? ¿Tú? ¿Tú has oído algo? Tú sí Tú sí que has oído Uy ¿Para qué gastar Lo otro Cuando Bueno Dame energía La energía En teoría se añade A esto Pero Así se gasta Súper rápido Uh Hay un secreto aquí Míralo No digo enigma Uy Se lía Por un momento He visto El láser De Atravesando Sí, sí Me cortando Con la mitad ¿En serio? No ha detectado esto Que tengo armas de fuego No ha dicho nada Nadie le ha intentado Bueno, a ver Todo el mundo tiene armas de fuego aquí Pero Tampoco son de fuego Son de láser Tenemos unos 7 metros Madre mía Mola que haya un segundito antes de que griten Antes de que te detectan y gritan Pasa un momentito Y te da tiempo a matar a alguien Eh, de oro Dictador de oro ¿En serio? ¿En serio? Es una cavita de Hitler Uy, estoy a tope de armadura Ya veis Hay que sirve el láser en la armadura Pero bueno Hay que sirve en una armadura con láser Se ha liado Vale, no pasa nada A ver El que está transmitiendo la arma ¿Dónde estás? Este que también es muy listo Ya está Vienen más si les dejas A ver, ¿hay algún secreto? Sí, hay un secreto Vamos a cogerlo Eh, esto es Sí Carta de Dieter No me interesa Bueno, no es por no meterme en la historia Pero no sé No apetece ahora No me interesa Vale, tiene que haber por aquí nazis ¿Verdad? Código de enigma Me encanta el sonidito Lo de cuando coges un código enigma ¿No podrías cargar todas las armas? ¿Todas? En plan de todas No tiene que ir una por una Bueno, las casas no se recargan ¿Por aquí? Ah, sí, es por aquí No, las cosas usarán como batería, ¿no? Madre mía, Ramón Así que Está que no para enviándome audios ¡Qué pesada es! ¡Stalker! Me encanta esta pistola Me gusta mucho el rollo A ver si me pega a tope Vale, vale Esta estará a meterse por ahí, ¿no? Vale Me deja un secreto ahí al principio Pero ya está Está mal hecho O sea, está muy mal renderizado El... El traje, tío Tampoco pido yo Pero fíjate Va a haber nazis en la luna, ¿verdad? La superficie, digo Vale Como no Tiene que haber gravedad Menor Madre mía, la luna Con un secreto ¿Por qué hay secretos en la luna? ¿Quién lo ha puesto? ¿Qué pasa? Hola ¿Qué pasa? ¿Había algo ahí? Luke, yo soy tu padre Uy, un dron Madre mía Pues se va a liar parda Está bien hecha No se oye nada Está realista la luna, ¿eh? No se oye nada Madre mía No tengo nada de munición de esto, ¿eh? No tengo munición de nada Es que no he jugado a ver la energía de eso Se gastó enseguida Ah, vale Me ha dejado ahí arriba algo Lo único que había Solo hay una cosa Y eso de ahí es, ¿verdad? ¿Qué es? Era lunar de oro ¡Ah! Meteorito de oro ¡Uy! No, hasta luego me caigo Uf Me he salvado Te va mucho, ¿eh? Te va mucho, ¿eh? Ya está Qué fácil A ver si terminamos No puedo recargar Estas armas aquí, ¿verdad? Ah, sí Muy fuerte Espérate Tío, como un tonto, tío Vale, vale Se recargan aquí La pistola no Pero la pistola sí que usa como balas Ya está Eso es todo lo que vamos a ver A superficie lunar Se han currado una Render Tan precisa De un casco Para ponerla una vez Ya Uy, no me quedan balas ¿Qué hago aquí? Te sientas a comer un poco ¿Qué haces? ¿Qué haces, loco? Me acuerdo este momento Blachovitz, ¿qué haces, loco? En el campamento Tan, tan loco La conocía bien, ¿eh? Blachovitz, tan loco Tenía una voluntad de hierro sin familia Todos muertos Tenía fe La fe la sostuvo No, no, no puedo creer con tal certidumbre Para mí debe haber duda en todo De lo contrario No queda espacio para las preguntas Para aprender ¿Qué? Este lugar Es fruto De una convicción feroz E incuestionable Está muerta A esto conduce La certidumbre absoluta Pero es usted creyente No A menudo me pregunto Qué clase de dios Acordaría Un sufrimiento como este Y me cuestiono Si la fe está bien En un camino Quizá nos pone a prueba Un poquito de carne Que ahora ya no está Vamos a dejar justo aquí Porque ya se nos va la hora Se nos va el santo al cielo Y aún hay que hacer Toda la base lunar Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós 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 Adiós